perfecto estamos de regreso en el programa de los desvelados le recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas es el 562 904 48 22 de la república mexicana 0 1 800 681 18 47 a través de las redes sociales pueden localizarnos en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho bueno como les menciono va a ser una noche muy interesante para eso ya está listo y preparado autor del código bíblico y también astrólogo profesional está con nosotros en esta noche madrugada víctor se agarra víctor se agarra muchísimas gracias big por estar con nosotros en esta noche bienvenido programa de los velados cómo te encuentras y saludando también a gladys sí para organizar un tema que ya viste que ahorita quiero tus opiniones de me estoy basando bueno hay muchos autores no pero comentarios de un un padre jesuita no sé si lo has escuchado mencionar que se llama salvador freccero ok claro que luego pues sabes que fue pues por herejía fue el ojalá que no me pase a mí igual pero qué pasa que no soy sacerdote pues pues como ya imagínate y lo eliminaron baja la iglesia católica vivía en muchos lugares y la habana y puerto rico y demás pero el tema es candente y te voy a decir algo dos mil años que la gente ni en cuenta no sé qué cuestión a nada no se pregunta nada que si el cristianismo está en boca que si la iglesia duerme que si nos debemos de defender de ellos y que quiénes eran los dioses con minúscula y lo más importante de esta charla es definir a nuestro público aquí de la madrugada exactamente los desvelados que sepan realmente se preguntan ustedes necesitamos una iglesia y no estoy diciendo algo negativo vamos a tener a los cristos a los budas a los krizna a los oroastros a los isis a los oros y a diferentes nombres y a los ranta y a los y la mex pero yo te voy a decir algo que pasa si hoy en día fuera en unos días llegar a un contacto extraterrestre nos quitaron la religión y nos dijeran que no hay cristos allá afuera y solamente acá y que nos dijeran que los avatares son de acá nada más de copyright derechos reservados pero que ya no los hay y que ya tienen otros que no hay acá y yo te pregunto a qué punto llegaría a la iglesia a mantenerse que seguiría la misma charada seguirán las mismas copias de libros que te voy a decir una cosa y quiero que lo que estoy haciendo es que el público reaccione aunque tú crees que un dios con mayúscula de mayúscula necesite un libro o libros para que una humanidad entre comillas con cierto tipo de intelecto adn elevado y demás requiera un holocausto un sacrificio lleno de demonios y de infiernos y que yo te voy a destruir porque si no es logma de fe y te portas bien entonces te va a suceder esto te pregunto realmente a cómo va el planeta requerimos eso pero es que por por naturaleza yo creo que ya nuestro adn tenemos eso de que tenemos que creer en algo este víctor o sea tenemos que tener fe y esperanza en algo porque si no de por sí nos sentimos ahora sí que el último refresco en el desierto en medio de este inmenso universo ahora imagínate no tener una esperanza de algo o la creencia de algo yo creo que pues estaríamos no sé completamente abandonados nos sentiríamos completamente abandonados esa es la palabra que yo quería creo que en inglés dime si hay un término raro que es marrón o como en plan en o sea en clavados alejados como un pirata que está en una sonda alejada entonces yo así lo veo todo esto estamos como en un garfio en un gancho que fue arrojado y que nos quedamos nada más esperando fíjate bien por eso estoy diciendo a la iglesia duerme hasta qué punto y requerimos el libro has visto que hay muchos exorcismos y eso quiero que el público reaccione que los crucificos y el agua bendita yo te digo algo es cierto que sé y es cierto que religión y es cierto que estamos invocando a un mesías pero si yo y bueno toco madera porque aquí no tengo ninguna cercana pero imagínate que si soy un demonio de esos grandotes y me ponen el crucifijo una biblia un humano con un adn de dos hélices sino de 10 que tiene un icu de menos 4 y que ha estrenado el cerebro al menos 8 y le faltan el 92 perdón que me vea humor negro no quiero verme irónico sarcástico socarrón mordaz y cualquier sinónimo en español se puede usar no es el punto pero el punto es que se ha hablado poco y la iglesia duerme en el sentido de que pues mira yo te atemorizo yo te digo que existe un purgatorio un limbo y aquí te voy a decir algo importante no sé si supiste que hace y que eso fue la causa de que ratzinger fuera eliminado el papado te acuerdas que mencionó algo que decía que disculpen ustedes que fue dogma de fe pero que el purgatorio el limbo no existe tener el cielo y el infierno son estadios mentales entonces viste que profundo fue una verdad dicha en pocas palabras de las cuales fue oculta en dos mil años o más atrás en otras religiones de otras humanidades caídas y dígate a lo que voy es esto la gente empezó a dudar y entonces te voy a explicar algo un budista no tuvo una inquisición un shintoísta no la tuvo un islamista a lo mejor si los tuvo como guerras de patriotas pero porque nosotros es una religión de guerra de armas ya nada más te digo algo las cruzadas que para leer hay que leer y de las órdenes religiosas y de los templarios y de los por ejemplo de cualquier orden que te pueda ayudar porque necesitamos que la iglesia duerme porque necesitamos por ejemplo un anatema o un engaño o sabes que un dogma que tengas que creer o una estigmatización que es el estigma está famoso porque una huella porque una marca porque el dolor y aquí viene lo más importante para que la gente empieza a reaccionar ha fijado que muchos estigmatizados no tienen la marca del cristo como aparecen en los cuadros antiguos ves que aparecen exactamente al centro de la mano si realmente no fue en la muñeca de acuerdo en la muñeca pero no todos los estigmatizados tienen la marca en la muñeca la palma que acaso a eso iba que acaso has visto cuadros antiguos y es algo de una necesidad inconsciente de que tú lo tienes que ver y porque te estás muriendo y ves al cristo pero si eres un ateo no ves nada pero si eres un islamista de sala y si ves a buda porque lo viste entonces a lo que voy es esto que no es una compensación de que la humanidad necesita un consuelo como dices una fe una papacho una necesidad la de protección y es por eso que entonces sabes que ha pasado con el hombre el hombre ha necesitado está supeditado lo requiere sabes que siento es un huérfano del universo necesito un padre y si tú le quitas un padre a una persona así lo desvaliste y si no tiene padres pues se queda sin uno y al no tenerlo peor y te digo algo la mujer está en peores condiciones total porque una mujer pues no tiene derecho a oficiar mísera la mujer pues si él tiene un aborto pobrecita de ella y si una mujer opina tú sabías que en una época la iglesia dijo que los negros y las mujeres eran seres que no tenían alma y que obviamente tenían que ser controlados y no tenían voz ni voto y quién dijo qué obras maestras entraban en el antiguo testamento porque te acuerdas que hubo un consejo de inicial al año en el siglo cuarto y porque de tantos libros hubo unos de otros y aquí te va la clave importante porque en los documentos del mar muerto la suma jana madi y demás que se encontraron en jordania porque si los que o sea los que consideraron como apócrifos resultó que eran verdaderos y eran más antiguos los que encontraron en las cuevas que los que se suponía que habían elegido los padres de la iglesia católica es a lo que me refiero que la iglesia duerme qué opinas no no claro sabemos de que la iglesia digo la iglesia ha servido muchísimo para que mucha gente encuentre un camino que están buscando no pero por otro lado pues sabemos que es un método de manipulación completa no y aparte ha dividido completamente la humanidad toda esta cuestión gracias a la religión hemos tenido guerras realmente sangrientas no y hemos visto ahora sí que aniquilaciones de pueblos de naciones con el pretexto de la religión sea cualquier religión no entonces pues sí sabemos de que esto es un es parte de lo que es la manipulación porque mucha gente lógica se aprovecha de ese sentimiento de de orfandad que tenemos al no tener alguien en quien creer no porque acuérdate que también nada más no nos han manipulado ellos aparte de la religión quienes han sido militares políticos hombres de negocio poderosos la misma educación el origen de de la religión pues sabemos que precisamente pues mucha de estas religiones pues han sido creadas para la manipulación y el control no hablando de de políticas o gobiernos que de repente cambiaron a ser religiosos no este víctor pues sí y mira yo primero aterrizando en el libro que tú mencionaste al principio del programa ese código bíblico fíjate lo hice salió en el dos mil cuatro te acuerdas que de ambra un sacó el del código da Vinci en el dos mil tres si yo lo hice porque sabes que dije que tanta certeza y estás de acuerdo alguno lo criticaban se basó en libros antiguos un 80 real un 20 mentira pero fíjate que encontré una matrix muy extraña al final que fue una fiabilidad alta que yo dije que y apareció así fíjate decía allí y eso hay que opinar que hay que opinar hay que leer ese libro igual y de michael drosten que también sacó pero están en inglés de otros códigos bíblicos de la editorial martín en roca por si quieren también comparar lo que yo hice fíjate decía no hay religión más grande que la verdad pero la iglesia fue invento del hombre y fíjate ya relacionado con la fecha y datos aparecía bajo una posibilidad de una fracción pues muy alta porque decía de probabilidad muy alta o sea para entender si yo coloco esas palabras la iglesia fue invento del hombre y todas las palabras las uno para que encontremos en el pentateuco que son los primeros cinco libros del antiguo testamento que ves que va del génesis éxodo levitico número seduteronomio para que encontré las dichosas palabras que las encuentre por fecha que las encuentre cuando lo estoy buscando y acomodados de esa forma es decir la fiabilidad o sea la palabra a nivel estadístico el estado que se guarde que diga que habilidad muy alta alta medio baja es de a millón por uno o de a diez millones por uno el caso es que encontré una y la copa es que los hebreos escriben al revés que va de derecha izquierda y de acuerdo que los hebreos no tienen cero y es más complicado porque los hebreos no tienen vocales entonces son consonantes y entonces para eso hay que hacer la conversión al lenguaje español porque también encontró palabras anglosajonas francesas y y es tema de otro programa pero para no salirme del caso voy a explicar lo siguiente a ver tocayo si así hasta y parece ser que ya es un hecho que el libro de la biblia fue encontrado bien esto les va a doler a muchos pero pusimos en el siglo 21 y tenemos que decirlo sabías que hubo otros cristos otros budas otros no aún más que vivieron 33 años y aquí te va te vas a sorprender porque todos nacieron el 25 de diciembre y el capricornio es el mejor signo el zodíaco porque entonces no tuvieron un poco de creatividad piratezca y en vez de hacerlo pirata y andar copiando fechas dijeron bueno todos son el 25 todos nacieron de una virgen todos con y otra cosa la cruz tú sabías que cuando llegaron los frailes de castilla a llegar aquí a américa se habían encontrado otras cruces y no la cruz anzata de los egipcios que ves que la cruz de la muerte era otras dichosas cruces que eran sin y digo dichosas con respeto porque me refiero que era la misma forma y entonces ellos se extrañaron y dijeron quienes llegaron antes que hicieron vamos a abolir todos los ejemplos precolombinos colocamos la iglesia arriba los dejamos como si esas montañas que eran pirámides las eliminamos pero ya había alguien ya había habido otras religiones antiguas desde el mismo por ejemplo guillamesh rama estoy hablando que después del diluvio de la catoma de la atlántida se hundió todo esto y después de que todo fue arrasado pues quedó vestigios de que hubo otros cristos y hubo un tal gabriel y te estoy hablando de arcángeles y después te hablo de la palabra de jelojín que puede ser traducida en otro idioma pero son los que llegaron del cielo se enamoraron de la tierra de las mujeres de la tierra procrearon seres que se llaman nefelin son nefelin que son los mutantes híbridos androides o gigantes y demás el diluvio y por qué babel y por qué cuando quisieron alcanzar allá arriba los cielos alguien dijo pues se nos están escapando de la granja porque tenemos la granja para que tocayo la granja la tenemos para controlarlos coordinarlos darles alimentación que yo los voy a inspirar entonces fíjate yo creo en el dios pero ya después que lo tengo manipulado entonces hago falsas profecías para que quede desprestigiado al humanito al humano que creyó en mí muy raro claro porque esto lo he estado leyendo constantemente y se aparece en diferentes sitios porque las pirámides porque simplemente ascender al cielo y una más en si esta religión este libro que estoy diciendo la biblia en la etimología significa biblio o biblioteca o una colección de libros pues fueron varios y resulta que de los varios te digo toca yo algo llegó orígenes llegaron padres de la iglesia y sabes que dijeron no pues este no este es apócrifo este es falso este es un anatema este es una herejía con este se van a enterar de no pero entonces dejamos los otros y les voy a decir algo las cuatro evangelios los principales marco lucas mateos y juan porque están relacionados con la forma de la exige que tiene que ver mucho con pez que tiene una como águila las alas del toro las garras león y acuario bueno por los cuatro signos del zodíaco que nada tenían que ver porque están relacionados y aquí te va otra porque han inspirado y si no después de una vez porque tocayo este está condenada en inglés es divination o sea la divina porque la divinación en la manera en la que yo la veo si es un astrólogo uno que usa rabdomancia o cartas o alquimista o mago o quien sea vamos a destruirlo creamos la inquisición torquemada y te acuerdas que el martillo de la bruja era un libro antiguo que se utilizaba para destruir y más si son mujeres porque como esas no tienen ni piensa ni no tienen nada más a destruirlas todas hubo no miles hay la estadística que cayeron menos de tres a cinco millones de mujeres entre el siglo 12 hasta el siglo 18 19 entonces yo antes del corte yo nada más tengo que decir al lado ya sabemos que hay partes de la biblia porque como se escudan los sacerdotes pues dicen que fue inspiración divina y ahora resulta que uno de los legisladores y no fuimos fue david que ves que se le atribuyen los salmos y otros libros como es posible que te acuerdes que la biblia menciona que estaba enamorado de una mujer y envía al esposo al principio de la fila para que lo eliminarán y después se quedara con ella como es posible que tú ya estamos pensando en digamos estamos pensando en tener más parejas en idolatrías y seguían cultivando y adorando al de cerro y después al boyapis y al carnero y demás y aunque ya ve casi los venía o viendo sabiente les daba maná y les decía y los atemorizaba o será caso y esto la pregunta antes del corte será acaso que nuestro adn tú sabes que hay dos hélices y deberíamos de tener 10 y del 100% mental nada más utilizas el 8 el 10 y el resto es un adn basura y del otro adn basura que no se sabe para qué sirve será acaso que finalmente es el opio del pueblo como alguien decía y que es una manera en la cual pues te acuerdas la fórmula de la conspiración problema reacción solución claro yo tengo un problema de que tú te estás saliendo de la granja yo voy a reaccionar poniéndote 20 religiones cambiándote el idioma haciéndote dudar y vacilar y pues mi solución es tenerte como un dulce cordero y darte mi palabra cordero versus lobo o lobo versus cordero que simplemente en otras religiones se maneja y el porqué del cristo porque era un hombre porque tenía que morir 33 porque era un número maestro y el dichoso 25 de diciembre que tenemos que analizarlo después también ahora y no sé digo es es interesante darnos cuenta si hay una diferencia porque el hombre es espiritual pero hay una diferencia entre ser religioso y ser espiritual no es diferente y tenemos que analizar la diferencia porque la gente dirá hay visto se va a condenar energía lo único que estoy diciendo es que no estamos bien porque no estamos preparados y yo créeme que si a mí me dicen que estamos por religión y está solo yo puedo sobrevivir sin ella pero yo pregunto quién de ustedes podría sobrevivir sin ella porque hay gente que es espiritual sin religión pero hay gente religiosa que no es espiritual y no necesariamente una es la misma que la otra y bien decías que bueno que dijiste ese punto no necesariamente es un silogismo y si el que estudió lógica me va a entender no necesariamente el que es religioso y lleva una vida espiritual porque estamos plagados de mucha homosexualidad pero filias ataques de mí y ya no digo más cosas que en otras religiones es puro amor como los budistas y en la nocera fíjate que sale una nota la semana pasada precisamente donde el director del observatorio del vaticano que se llama jose gabriel funes y si no me equivoco creo este observatorio está en arizona y reconoció en un que el reciente descubrimiento de un planeta el kepler 4 52 b podría haber alguna forma de vida inteligente pero subrayó que esto no significaría que no que existiera otro jesús en ese planeta no bueno mira y aquí no la manera que cortar muchas cosas yo recuerdo en alguna otra conferencia te acuerdas que hablamos durante y es un libro tan vasto que no me voy a salir del tema pero te voy a decir algo a allí en el libro en la página mil y fracción mil trescientas habla de que el mismo cristo fíjate que le llama michael de nevadon voy a dar el término para que el público entienda que me refiero dice así michael de nevadon de la tribu de jabona de la orden de malquisedec del mundo de la nondandés del mundo de ubersa vivido evento del mundo durante esos nombres raros tocayo son para que la gente me comprenda de la maxigalaxia del filamento del grupo mayor de la vía láctea del supercúmulo de virgo de las galaxias locales de la y ya dice que estoy diciendo que estoy yendo de afuera hacia adentro del macro al micro bueno para explicarlo brevemente se dice que los adventistas dictaron este libro y otros que he estudiado y que misteriosamente están relacionados con todo este tipo de por ejemplo de comunicación de vibración cósmica y que si debe de ser sabes que pienso si debe de haber otros salvadores no voy a poner en el lugar un cristo no fue nada más para ser victimizado porque también la iglesia era lo que yo te decía duerme porque entonces volvemos a pensar el padre todo creador y todo protector porque permitió que su hijo sufriera y si los humanos estaban medio avanzados entonces sería una muerte cruel y ningún padre permitiría que un hijo sufriera pero a lo que voy es esto tómalo como ejemplo y que tal si él dijo yo soy salvador pero ustedes van a ser salvadores del reino mineral que cuando sea humano y en otras esceras o logos planetarios ustedes van a salvar a otras humanidades te compro la idea te la compro y en el término que uso compro la idea porque si es lógica lo que ese sacerdote dijo pero ahora yo no te compro la idea porque qué sucede que es nuestra opinión es nuestra percepción es el mesías es un iluminado es un salvador alguien que llegó llámale otros cristos ya expliqué en el libro de las nueve jornadas mesiánicas sí porque antes de criticar hay gente que tiene que leer y para leer tienen que estudiar y otros mesías lo que la iglesia no asume y que nada más dice que hubo un cristo pero te compró la idea en el sentido de que es un ejemplo de vida para salvar a otras humanidades pero yo te digo algo llega un extraterrestre y nos hace un primer contacto y resulta que nos ofrece otra espiritualidad o religión diferente a lo que nos marca entonces dónde quedó el vaticano dónde quedó la iglesia dónde quedó el cristo y qué tal si me pongo a pensar en voz alta tocayo el cristo es para este sector galáctico para estas galaxias para este supercúmulo para estos filamentos pero qué tal si hay otros salvadores en otros universos paralelos en otra energía cuántica con otras leyes cósmicas que desconocemos aquí en la tierra entonces por eso la iglesia duerme y te lo digo porque porque entonces ve yo como un extraterrestre jamás permitiría que un hijo mío llegar y le dijera oye si te voy a martirizar esclavizar destruir poner una corona vas a sufrir lo indecible y luego hasta vas a dudar de mí créeme yo no lo haría yo un jehová menos que voy a ponerte a brad y que tu hijo único y que te lo voy a clavar pero después finalmente te digo que estás o sea está lleno de atrocidades esa es la palabra entonces el humano cómo va a creer humano cree con mira con dudas con temores que el diablo que el infierno y demás y otra aquí también te digo lo de la iglesia duerme tú sabías que el famoso satanás está tomado satán a él y de otras estrellas que se supone que ellos vienen de otra confederación que cayeron acá que fueron eliminados y que como se ven como sabes que como seres saurios sí como lagartos gigantes dijo a la iglesia me compro la idea y ahora resulta que los extraterrestres saurios ahora son demonios y ahí te voy a comprar otra idea porque el copyright porque los derechos reservados y porque en los exorcismos hay más exorcismos en la iglesia católica que con los ismaelitas musulmanes sintoistas bramanistas ahora si fuera un verdadero ser maléfico yo como el padre redentor como el de con mayúscula no permitiría que un demonio interior un demonio menor otros dioses inferiores digiera la media y además cómo permitir que entonces ese ser superior el padre universal y tuviera una dualidad y tuviera que enfrentarse al humano para entonces obligarlo de la manera que con dudas con atrocidades con temores con violencia y sabes que también nos vendieron la idea y esto es un dogma de fe pues entonces si ahora resulta que no eres bautizado ya estás condenado y si tú no eres y si tú eres un ateo pues entonces ya estás condenado desde antes y como antes de nacer se supone que elegimos todo pero los humanos creen que no eliges nada naces con una religión y naces con otro problema naces condenado y aquí te compro otra idea de la iglesia porque duerme el pecado dichoso original adán lleva qué culpa tenían de que un dicho su árbol el conocimiento que ver que eran dos del bien y del mal y del conocimiento óyeme yo no hubiera pecado y si soy el de dios con mayúscula yo mira les llevo y los invito a comerse las dichosas manzanas del árbol de la vida del bien del mal y del conocimiento porque era necesario que se desabriera con vida ahora resulta que por lo que los señores hicieron todos estamos condenados pero si tú eres un musulmán resulta que estás salvo pero resulta que como eres católico el índice de estadístico numeralia de de exorcismos resulta que los los condenados hay más en lo católico que en otras religiones por eso te digo esto es de locos es absurdo y por eso estoy haciendo dudar no a la gente de los desvelados sino que sabes que que tomen conciencia y que piensen que lo que dijiste de la nota de aquí del vaticano es que tienen un telescopio gigante allá también allá en el vaticano y otros hay en arizona yo te compro la idea de que ahora otra cosa esto el máximo planeta kepler 452 que está en la constelación del cine que está 1400 años luz y lo que tú quieras que es como un 60 por ciento más grande que la tierra y sus soles y que ves que su órbita es 380 a 10 es muy parecido a los otros es más grande es probable que hay una humanidad gigante y que eso de otro pero te pregunto ni que por lógica ya no ni siquiera por religión por lógica han de tener otro avatar otro salvador otro ser otro contacto otra iluminación y te digo algo por último antes del fuerte yo creo que si fuéramos más evolucionados hombres del futuro ya estaremos buscando la verdad antes de un señor con barba o lampiño o huerito o blanco o mayor de 60 porque estaría uno a molado que si él es lampiño no lampiño resulta que ya no eres el padre y resulta que tienes que tener un hombre porque la mujer es un cero a la izquierda y te digo algo hay otros mundos que tienen otros sexos aquí hay dos pero hay otros lugares que hay tres que hay cuatro y es una multifacética explicación de generaciones aunque piense que víctor ahorita tomó que como se llama amapola y lcd y se inyectó peyote y demás créanme que no estoy inspirado por eso estoy diciendo esto para que ya no estemos con la idea de la vendimia del libro y quien quien lo escribió y demás verdad señores verdad para que los telescopios que están descubriendo tocayo desde hace 20 años exoplanetas que eso búsquenlo hay apps hay aplicaciones de exoplanetas se han descubierto más de dos mil o cinco mil esta es la maxi tierra es la primer tierra descubierta en esta galaxia que no está lejos en una constelación cercana yo te compro a medias esa idea del sacerdote tuvo su telescopio que bueno que le tocó vivir en el siglo 21 porque se le toca en el siglo 15 de galileo ya se hubiera sido exterminado y quemado pero bueno se salvó el señor pero aún así no te compro la idea de que necesariamente hay otro cristo la gente cree que el cristo es universal pero ya expliqué que es un cristo de este sector mayor de confederación y ese es otro tema confederación de monzones que es un tema importante del por qué si esos seres fueron huestes angelicales y hermandades blancas que habrán llegado como humanos pero que antes lo fueron bueno ya me ya me extendí no no está bueno déjame rapidísimo hacer la pausa y regresamos es un tema muy interesante sobre todo porque lo importante aquí es empezar a preguntarse no yo creo que es importante eso preguntarnos respecto a muchos dogmas muchas situaciones que vivimos pero a veces no sabemos por qué la seguimos no vamos rapidísimo a la pausa y regresamos con más del programa de los desvelados y y o o a o 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 Gracias por ver el video.